bueno pues victoria del ramariz ha ganado 2 a 0 al getafe victoria yo creo que bastante cómoda fácil también un poco de polémica la vamos a comentar por supuesto y un madrid que se acerca al barça ahora mismo está con un punto ir a un punto y con un partido menos y esto me da rabia esto me da rabia porque teníamos una ventaja considerable tenemos una ventaja que nos habíamos ganado y en tres jornadas hemos tirado esa ventaja es una lástima es una pena pero si el madrid está ahí el madrid tampoco sin hacer un juego increíble está ahí y al final esto es algo que os dije siempre lo que el madrid iba a estar ahí que iba a estar peleando por la liga hasta el final nadie dijo que iba a ser fácil y desde luego el madrid tiene un equipazo y el madrid va a estar haciendo una puntuación muy alta el madrid va a estar por encima de los 80 puntos al 100% al 100% tiene pinta que va a ser una liga de 80 y largos entonces bueno no queda otra que pelear el madrid sabemos que va a fallar muy pocos partidos hoy la verdad el getafe muy poca cosa aunque tuvo tres palos uno es verdad que en la misma jugada y un getafe que incluso pudo darle el susto al ramar y pero lo cierto es que el getafe es un equipo con poca cosa con muy poca cosa hoy lo tengo que decir en el bernabéu tenía pocas esperanzas muy pocas y bueno ha habido un poco de polémica primero pedían penaltis sobre rodrigo para mí no es la verdad no es porque es verdad que él tropieza con un pie del defensor del getafe pero en ningún momento se ve como deja atrás el pie simplemente yo creo que es una jugada que los dos van corriendo y a mí no me lo parece a mí no me lo parece hoy el madrid iba a ganar igual porque yo creo que no hay duda de la diferencia entre un equipo y otro y luego llegaría una de las polémicas que es el penalti a favor del real madrid minuto 26 penalti sobre rudiger de neom dicen que lo agarra y tal a mí no me lo parece hay gente que dice que es muy claro muy claro y a mí tan claro no me parece yo creo que mínimo para que el bar lo revise a mí no me lo parece lo tengo que decir en muchos vienen bueno y ya está mancuer con los lloros y ya está mancuer diciendo que claro los que son a favor de el barcelona si los que son a favor del ramar y no no se trata de eso los que seguís mi canal desde siempre sabéis que si tengo que decir algo lo voy a decir siempre si tengo que decir que madrid ha jugado bien lo digo si tengo que decir que madrid le han pintado un penalti que eso que no es lo voy a decir yo sinceramente no me parece penalti no me parece suficiente otra cosa es que haya sido por la reiteración porque rudiger y neom llevaban enganchados todo el partido ya le sacó tarjeta amaría el árbitro a ni aún por una muy parecida y aún así seguía haciéndolo quizás torpeza de él si es suficiente como para pintar penalti a mí no me lo parece es que yo veo hoy una de las tomas que han dado y no me lo parece no me parece que es un agarrón en la que rudiger va al suelo por eso no no me lo parece sinceramente no me lo parece y otra vez se demuestra el arbitraje tan nefasto tan malo que hay en españa ni más ni menos es que es como lo pienso y es como y es lo que veo ayer por ejemplo hay un agarrón a pao víctor que se ve como la camiseta se estira y todo no no se pita nada en cambio es así una sí otras no y así estamos en la liga española pero bueno penalti en bapé no quiso tirarlo se lo dio a yud bellingham y un bellingham tiraría la verdad que lo tiraría muy bien engañó al portero gol gol de yud bellingham 1-0 y luego el mismo 38 muy buena jugada de el madrid la recupera fran garcía para braín braín para fede fede en gran base filtrado para yud bellingham yud bellingham al espacio para mbappé y mbappé la verdad que marcaría un auténtico golazo es un golazo yo creo que a mbappé le venía bien esto el papel yo creo que necesitaba un gol así un gol complicado por demás él dispara desde muy lejos la da esquinada el efecto que da al balón es espectacular y le da al palo y entra la verdad que es un golazo y un gol muy de kilian mbappé un gol de muy de kilian mbappé que creo que tampoco ha jugado mal que ha estado activo lo que pasa que luego esperad que en el segundo tiempo ha fallado un par de ellas increíbles entonces mbappé es una de cala otra de arena mbappé es como que se le ve con ganas pero no acaba de arrancar del todo aún así yo creo que este gol le va a dar mucha moral y muchísima confianza y creo que mbappé necesitaba un gol así lo necesitaba segundo tiempo entraría arda guler por yud bellingham bellingham decía que recibir un golpe con el portero tenía como unos mareos y dicen que no entro por eso luego penalti a favor del ramariz por mano que no era mano le dio la espinilla luego tras revisión del bar por supuesto lo ha corregido luego llegaría el palo del getafe palo de ucche cuidado al palo ucche y luego otra que tuve mbappé con un pase de braín díaz creo me parece que si si va del portero casi a portería vacía pero ahí es donde se ve la falta de confianza que todavía tiene un poco mbappé porque la echó fuera la cruzó demasiado la verdad que había sido un golazo pero la echó muy muy desviada mbappé raro en él y como digo aquí se ve un poco todavía no tiene esa confianza en estas jugadas porque está de lo normal es que mbappé haga gol de éstas ha tenido en el parís yermén no sé 80.000 80.000 y ha metido 79.000 y en amadriz estas jugadas no le acaban de entrar es más ha metido la más complicada y ha fallado yo creo que la más fácil luego tuvo otra mbappé un pase largo que llega un poco más forzado en el suelo pero bueno la pararía el portero pero dos de mp luego disparó en el 83 ya del getafe el getafe verdad que muy poca cosa pero dos que llevo dos largueros y está en el 83 disparo a larguero y al palo en la misma jugada a larguero al palo y se iba fuera la verdad que el getafe ahí no tuvo suerte pero bueno el getafe dio un par de sustos a el madrid que se relajaba un poco después ya bueno pues hacía cambios entraría a modric y tal un madrid que aún así creo que ha tenido un partido muy cómodo el madrid que no ha jugado mal y yo creo que evidentemente hoy todo el mundo sabía que iba a ganar es así ya el mar y sabía que el barça había fallado que el barça había pinchado y el madrid sabía que tenía que ganar para acercarse al barça como digo la liga se aprieta el atlético madrid dejadme mirar porque no estoy seguro en dónde va ayer creo que ganó por 04 05 y hay mucha gente diciendo que también serían candidatos a ver cómo va bueno sí 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 iba a decir que es cosa de dos y yo sigo pensando que la liga va a estar entre barça y real madrid pero barça 34 puntos ramadrid 33 con un partido menos y atlético madrid 32 cuidado porque están muy igualados los tres muy igualados atlético que empezó muy mal la liga y ha remontado y mucho y ha remontado y mucho cuidado porque la liga se aprieta la liga se pone interesante muy interesante y en fin se viene un mes de diciembre intenso con partidos complicadísimos tanto para barça como para real madrid el madrid tiene ahora mismo unos partidos contra atlético de bilbao fuera atlético fuera el lleno afuera la atalanta fuera cuidado con el madrid porque lo va a tener también complicado y creo que es un mes de diciembre importantísimo importantísimo en fin como digo victoria de el madrid que me esperaba el madrid ha sido mejor que el getafe yo creo que no hay ninguna duda y la madrid ha ganado ni más ni menos de hecho al final y activos y entran las de mbappé y tal el madrid podría haber marcado 3-4 goles pero bueno en fin todo en los comentarios que sale un poco vuestra opinión que os apareció el partido de mbappé que ha sido elegido mejor del partido yo creo que porque ha generado porque se la ha visto activo en todo momento no ha estado muy acertado en ciertas jugadas pero bueno ha marcado un golazo y tal bueno en fin yo creo que está bien quizás ver ahí también creo que ha jugado bien incluso ceballos también considero que ha hecho un partido muy bueno no y bueno quiero también saber vuestra opinión si es penalti si no es penalti lo dicho todo en los comentarios like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo